Música Decimos que el currículum en sí es la primera entrevista del candidato o candidata frente al empleador Y una vez finalice la entrevista, a través de ese currículum el empleador debe recordar los datos más importantes O los datos que mejor hablen de ese candidato o candidata a través de ese currículum Tiene que tener memoria gráfica y recordar los datos que mejor hablan del candidato o candidata a través de ese currículum Y siempre decimos que debe ser claro y conciso, debe contener los apartados correspondientes Datos personales, formación y experiencia a través de los cuales se quiera acceder al puesto de trabajo en concreto Música